Hola, aquí hay una lista de 10 cosas esenciales que tiene que hacer antes de viajar a Cuba. Obtener una tarjeta de turista. Eso a veces se puede comprar en el aeropuerto, pero no siempre. Hay que averiguar de anticipación si eso es posible o no. Dos, tener seguro de viaje que también incluye salud. Si no, no te dejan entrar. Tres, llevar suficiente dinero, preferentemente dólares americanos. Si no, tus vacaciones van a resultar mucho más caros. Si tú usas tu tarjeta en Cuba o si tú cambias oficialmente en un banco, solamente te dan 120 pesos por cada dólar. Pero en otros lugares vas a conseguir 300 o hasta 350 pesos por cada dólar. Así es que es mucho mejor llevar efectivo. Cuatro, llevar las cosas esenciales para el baño, como pasta, como shampoo, como cosas para afeitar, protección femenina que puede ser difícil conseguir en Cuba. Igual transformador si vienes de Europa. Seis, bajar la aplicación La Nave. Esa es la versión local de Uber y que se usa para pedir taxis. Si tú no usas esa aplicación, entonces los taxistas te van a pedir un precio que es tres veces o cuatro veces de lo que realmente vale. Así, con la nave tú puedes ver exactamente cuánto el rumbo debe costar y lo hace mucho más fácil para un turista que no está conocido ahí. Funciona igual que Uber. Siete, es mejor traer un carry-on si no arriesgas que roben tus cosas en el aeropuerto y demora mucho más tiempo para la cola. Ocho, reservar tu estancia en Airbnb con anticipación. Hay muchos lugares buenos. El Airbnb no funciona desde Cuba. Hay que hacer la reserva desde afuera. Yo recomiendo que se quede en la zona que se llama Vedado y no en el centro histórico porque en el centro histórico hay mucha basura, hay más delincuencia y mucho ruido. Ese es un ejemplo de una habitación en un Airbnb en Vedado. La calidad de la casa y el mantenimiento por lo general es mucho mejor. El agua funciona, el aire acondicionado funciona y no hay tantos apagones como en el centro histórico. Al centro histórico uno puede ir a visitar durante el día y después coger una nave y volver. Aquí se ve el barrio de Vedado que es bastante tranquilo y pacífico. Mientras que cuando uno va a Habana Vieja, el centro histórico de repente hay mucho más basura, mucho más sucio. Y la calidad de los edificios es mucho peor. Nueve, trae suficiente protección solar porque eso es muy difícil conseguir en Cuba y tu traje de baño. Planifica unos días de la playa. La playa que está cerca de Habana es magnífica y no hay ninguna necesidad de ir a Varadero. Irías mirar mis otros videos, suscribir y presionar like. Muchas gracias y buenas vacaciones.